Muy bien mis amigos, continuamos con un poco más de la eminencia en la sombra. En el capítulo anterior habíamos quedado de que Gamma se estaba enfrentando a un asaltante de la organización que estaba tras su vida. Muy interesantes los acontecimientos, pues recordemos que Gamma no es precisamente la guerrera más hábil de Shadow Garden. De hecho, tiende a ser la más torpe de todas. No tiene nada de habilidades de combate, más allá de la fuerza bruta que posee. Recordemos que al fin de cuentas es una de las 7 sombras y tiene un poder mágico totalmente increíble que evidentemente potencia sus habilidades físicas. Pero ella tiende a ser muy torpe, por lo cual esas habilidades simplemente se están perdiendo. Más sin embargo, no dudo de que pueda hacerle frente a este enemigo que podría llegar a derrotar de un solo golpe si logra acertar alguno. Pero ese es el detalle, si logra acertar ese golpe. ¿Será que sucederá? Pues es algo que vamos a descubrir en el resumen del día de hoy. Quiero recordarles que si están disfrutando de esta tanda de resúmenes, no olviden apoyarnos como siempre con un like, un comentario. Y si se animan a compartir el contenido con sus amigos a través de las redes sociales, nos ayudan increíblemente a llegar a un público mucho más amplio. Así que cuento con todos ustedes para ello. Bueno mis amigos, ya sin nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 3 Capítulo 5 Creando billetes falsos a escondidas, mientras Mitsugoshi y la gran asociación de comerciantes pelean entre sí. Parte 2 Primera hoja había escapado de forma exagerada del golpe de esa espada. ¡Qué sorpresa! Evadiste mi espada. Puedo ver por ese elegante movimiento que usas el estilo del país occidental Lichtenlaver. ¿Qué? Se dio cuenta. Su nivel de observación era terrorífico. Había adivinado su estilo con solo verlo una sola vez. Entonces, ¿no es una simple principiante? Primera hoja no sabía si aquello había sido coincidencia o no. Cuando conoces el estilo de tu enemigo, es más fácil responder en contra de él. Aquí voy de nuevo. Primera hoja se puso en alerta. Su Dijo de nuevo Gamma y volvió a atacar. Era una pisada fuerte y rápida, pero sus movimientos estaban tan desproporcionados que era fácil verlos. Luego fue atacado con una presión tremenda. E Si tuviera que resumir ese ataque, no había cambiado. Sus movimientos no cambiaron ni porque conociera el estilo de su enemigo. Primera Hoja evadió el ataque de Gamma y luego contraatacó apuntando a su cuello. ¡Auch! E No tenía ni una sola herida. Era raro. Él claramente debió haberle desgarrado el cuello ahora mismo. Pero, ¿por qué no tenía ni una sola herida? ¿De qué diablos estaba hecho el cuerpo de esta mujer? ¿Qué diablos eres? Dijo Primera Hoja. No pensé que lograrías acertar un golpe, de seguro debes ser todo un profesional. De acuerdo, ahora sí iré en serio. Ella puso poder mágico innecesario en su espada. Y luego Suu su 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 su. Ella lanzó ataques consecutivos. Era una velocidad tremenda, pero súper hueca. Primera Hoja tomó distancia y esquivó el ataque. Su 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 su. Sin embargo, Gamma siguió atacando sin parar. ¿Q qué es todo ese poder mágico? ¿Y qué diablo significa ese ruido que haces? Estas son las enseñanzas de mi majestuoso amo. Atacar y atacar cortando con todo mi poder mágico. Además, decir, su, cuando esté atacando siempre me hará ver fuerte, su 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 su. M. Mierda. La pierna de Primera Hoja sucumbió un momento ante toda la presión de Gamma. En. Ese instante abrió un hueco en su postura completamente mortal. Te tengo. Me tiene. Los dos pensaron al mismo tiempo. Sin embargo, la realidad no sucedió como ninguno de los dos esperó. Pe ya. Gamma se tropezó de la nada y cayó al suelo, rodando por el piso por todo el impulso, y luego estrellándose contra el muro. Se escuchó un fuerte, pum, resonar por el pasillo. Aj, ene no peleas nada mal. Primera Hoja se quedó congelado, sorprendido, viendo a Gamma saliendo sin un solo rasguño del muro mientras apartaba los escombros. ¿Q qué, cu qué diablos pasa con esta mujer? Aprovechaste mi pequeño descuido para esquivar mi ataque perfecto, y luego usaste un movimiento de pies y manos para lanzarme contra el muro, ¿verdad? Ene no hice nada de eso, tú te resbalaste sola. Ni lo intentes, tus provocaciones baratas no servirán contra mí. Y imposible, pelear contra esta mujer es imposible. Esta tonta mujer es realmente la presidente de Mitsugoshi. Sin embargo, segunda y tercera Hoja ya deberían haber terminado su parte. No importa qué tan poderosa sea esta mujer, no podrá hacer nada si la rodeamos. Cuando pensó eso, escuchó unos pasos acercándose por detrás. Llegaron. Sin embargo, la persona que llegó no fue ni segunda hoja ni tercera hoja. Fue una chica sonriente. Aquella chica de cabello castaño oscuro se acercó caminando lentamente, cargando dos. Cosas en su mano. ¿Segunda hoja, tercera hoja? Ah, te refieres a estos dos. Dijo ella, lanzándole esas dos cosas que traía en su mano. Esas cosas rodaron por el suelo y se detuvieron a los pies de primera hoja. Eran dos cabezas recién cortadas. ¿Cu qué? Segunda hoja, tercera hoja. Eran las cabezas de segunda hoja y tercera hoja. Pero la chica que los había eliminado solo se veía como una trabajadora común y corriente de Mitsugoshi. Primera hoja sintió que algo no cuadraba en este lugar. Vaya, Nu, tan rápido. M.M. tomé mi tiempo. Ya veo. Pero cuidado con este, parece ser que es uno de los más fuertes del mundo. Eh, de verdad. La chica llamada Nu miró a primera hoja con una mirada del 90% de duda. Esa mirada era como si le estuviera diciendo de forma amenazante, Oye amigo, ¿realmente eres fuerte? Ah. Primera hoja sintió algo raro en esta mujer, a la par de un miedo incomprensible. Por eso, entendiendo en solo un segundo, que él nunca le podría ganar a esta chica de cabello castaño oscuro, él negó con la cabeza. El mismo lo está negando. No te dejes engañar. Él es un experto en el estilo Lichtenlaver y también sabe artes marciales. Eso suena asombroso. Quisiera verlo con mis propios ojos. Nu sacó su espada. Mierda. Primera hoja atacó a Gamma por reflejo. Si le daban elegir entre atacar a una tipa fuerte pero tonta o contra el dragón detrás de él, prefería mil veces a la chica tonta. Hora de terminar este duelo. Su primera hoja ya había visto ese movimiento. Él se detuvo justo antes de que el golpe de Gamma lo alcanzara y luego trató de Contraatacar. Sí, trató. Pe ya. Gamma volvió a resbalarse. E. Y, para su pésima suerte, al caer Gamma soltó su espada, la cual giró a gran velocidad hasta cortar a primera hoja. Luego de que la espada soltará un zumbido al recorrer el aire, primera hoja cayó al suelo. ¡Ah! Lo arruiné. Mala suerte. Gamma levantó la mirada, viendo lo que había ocurrido y luego intercambió miradas con Nu quien no sabía qué cara poner. Esa fue mi técnica definitiva, ataque de corte giratorio con espada suelta. Eso fue lo mejor que Gamma pudo inventarse. Espléndido ataque, Gamma Zama. Por suerte, ella tenía una muy buena subordinada. Ella comenzó a aplaudir una y otra vez hasta que la conciencia de primera hoja se desvaneció por completo. Dices que los cuatro hojas no han regresado. Hetan estaba pensando con los brazos cruzados, escuchando el informe. Los cuatro hojas enviados a atacar a Mitsugoshi todavía no regresaban. Eso significaba, entre otras cosas, que la misión había fracasado. Tanto primera hoja, como segunda hoja y tercera hoja eran habilidosos caballeros mágicos. Tal vez no tanto viéndolos desde el punto de vista de los altos mandos del culto, pero aún así, entraban en la categoría de guerreros habilidosos. Y sin embargo, no han regresado. Según Garter, incluso los soldados privados que contrató para que fueran con ellos, tampoco habían regresado, ni uno solo de ellos. El encargado de las comunicaciones siempre es el que se queda atrás para informar. Sobre el fracaso de una misión, pero ni siquiera él había vuelto. Así que ellos también fallaron. No pensé que la seguridad de Mitsugoshi fuera tan poderosa. Jettan Zama, me apena decirlo, pero, los miembros de la asociación se sienten algo inseguros porque hasta ahora, no hay resultados. Haz que se callen. Ese sí. Garter hizo una reverencia y se fue, mientras que Jettan se quedó viendo hacia esa dirección. Esa compañía es tan poderosa como para eliminar fácilmente a los cuatro hojas. Bueno, tiene sentido. Si no lo fueran, el culto no tendría tanta precaución. Dijo él mientras tocaba la dolorosa cicatriz en sus ojos. El plan sigue marchando bien. De cualquier forma, ya están cayendo en la trampa. Murmuró para sí mismo. El otoño había terminado y empezó el invierno. Estaba esperando a que se completaran los billetes falsos mientras observaba la vida cotidiana de los MAPS en la escuela. Mientras ellos vivían su día a día sin saber nada, yo en las sombras estaba tratando de destruir a la gran asociación de comerciantes. Si todo sale bien, podré conseguir una gran suma de dinero en base a esos billetes falsos. Ah, cuando pienso en eso, incluso estos días cotidianos se ven deslumbrantes. Nadie aquí ni siquiera se imaginaba que yo, uno de los miembros de este trío MAPS junto con Yoro y Haga, soy una influencia tan grande en este mundo. Aunque de vez en cuando, me gusta darles pistas, soltando frases profundas mientras disfruto mi vida de MAPS. El viento es fuerte hoy. De seguro un gran cambio vendrá con el cambiar de las estaciones. Por supuesto, nadie entendió el significado de esas palabras. Mijo, ¿quién va a entender el significado de esas palabras? A lo mucho lo que puedo pensar es que va a venir un mejor clima o algo similar. Bueno, hasta acá llega este capítulo. Vimos las habilidades y el poder del guión de Gamma que le ayudó a salirse con la victoria con ese ataque de giro de espada que suelta a propósito. Bastante divertido. Espero hayan disfrutado del resumen del día de hoy, mis amigos. Y de ser así, no olviden apoyarnos como siempre con un genial like. Si es primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Como siempre, un recordatorio para que vayan a nuestro canal hermano El Gutemer y al canal de los Gutemer de Rockmate, donde encontrarán mucho más contenido que tenemos por allí para todos ustedes. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.